El día que te encontré me enamoré Tus amores que yo nunca lo he negado Con sueño me lo ves en el cielo Y yo caí en tu trampa ilusionada De pronto como aquel sueño Maldaste a la promesa de adorarnos Y hundiste en el olvido de la llave Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo controlar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las veas Por tu maldito amor Por tu maldito amor No quiero que regreses nunca a mí No quiero que regreses nunca a mí Prefiero la derrota entre mis manos Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No quiero que regreses nunca a mí No quiero que regreses nunca a mí Quiera reventarme hasta las seis, por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu maldito amor, por tu bendito amor.